La red ha ampliado nuestro mundo y nos ha proporcionado la posibilidad de establecer relaciones con personas a las que previamente no conocíamos, a expresar y difundir nuestras opiniones, a compartir vida con personas que habitan en cualquier otro rincón del planeta. En el mundo de interacciones digitales del que participamos en internet existe un cierto nivel de anonimato, una no exposición directa al otro que proporciona la interacción a distancia, un grado de virtualización en el que podemos interactuar sin llegar a mostrar nuestro rostro. Ese conjunto de características de las relaciones que establecemos en red puede llegar a confundirnos y ya sea por descuido o arrastrados por una respuesta demasiado impulsiva ante los estímulos y ante la velocidad de las interacciones, olvidemos el comportamiento respetuoso hacia uno mismo y hacia los demás que nos esforzamos en observar en nuestras relaciones sociales presenciales. Enclavamos dentro del concepto respeto digital a todo ese conjunto de actitudes, precauciones, cuidados y comportamientos que caracterizan nuestras interacciones sociales y nos caracterizan como personas respetuosas, prudentes y cuidadosas para con los demás. Respetar la privacidad e intimidad, las opiniones, la propiedad intelectual e industrial de los demás y ser sensibles ante las malas prácticas digitales y los abusos son algunas de las piezas esenciales que deben estar presentes en nuestro comportamiento digital. El anonimato que mencionábamos facilita que personas con intenciones que desconocemos establezcan relación con nosotros en el entorno digital. Se hace imprescindible que estrememos la prudencia con la que manejamos y protegemos nuestros datos personales sensibles y, si cabe en mayor medida, la información relevante de los demás. Mi nombre es Use Pastrana, trabajo en comunicación y learning, alfabetizaciones múltiples y cultura en red. Y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado que lleva por título Respeto Digital y Protección de Datos Personales. El seguimiento del plan de actividades del curso te permitirá conocer y comprender esas actitudes y comportamientos que favorecen una interacción responsable en la que prime el respeto digital y estrategias para extremar el cuidado en el manejo de los datos personales y la información sensible de los demás. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEF contribuirá a que puedas alcanzar el nivel B1 de la competencia 4.2 Protección de Datos Personales e Identidad Digital del Área 4 Seguridad del marco común de referencia de la competencia digital docente. Además, al completar satisfactoriamente este curso conseguirás una credencial digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila insignias INTEF. Durante el desarrollo del curso nos plantearemos preguntas y desarrollaremos estrategias que nos ayudarán a, entre otras cuestiones, reflexionar antes de subir y etiquetar fotografías a, comprendiendo las implicaciones que pueden tener para los demás. No revelar ideologías u opiniones, confidencias, secretos, preferencias, actividades y datos personales de otras personas. A entablar conversaciones y debates respetando las ideas de los demás y teniendo cuidado de no difamar, injuriar o calumniar. A respetar la propiedad intelectual de los demás y las licencias de uso que han asignado a sus creaciones y contenidos, a ser proactivos en combatir casos de ciberacoso y otros abusos y malas prácticas que pueden darse en la red. ¡Únete! Nos vemos en las redes sociales y en el entorno digital de aprendizaje.